Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Tú pido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca Y al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Suavemente Besame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Suave Bésame otra vez Suave Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa Besa Besame un poquito Suave Besa Besa Besame otro ratito Suave Besame 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 Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez